¡Suscríbete! Pizón, por su espalda cruzó Johnson, va Hama, Hama que va entre dos, entre tres, se animó, no lo pueden parar, Hama la filtró, Basay el descuento, ¡golazo! En el centro de Ángel, le va a quedar a Basay, la tensión se rehace, tuvo complicaciones allí en el despeje, el jugador de conjunto de búho la va metiendo para avalar, ¡eso está! ¡Suscríbete! Es el Bardú, Independiente Juniors, ¿no? ¡Acá se viene Yerre, Manta dentro, ¡gol! Bueno, falta, pero ahí debe la ventaja, por supuesto, se viene ahora el Manta, ¡bien! Ahí, Ledesma, se mete al área, Ledesma, ¡gol! ...que ha ido mejorando, ¿no? No solo cuando se tiene la pelota, ¿no? También cuando no se la tiene hay que trabajar bien. ¡El centro para Basay, está la primera, ¡gol! ¡Gol! Ojo con la invasión, también de jugadores de ambos equipos, ojo con los movimientos y se adelanta Padilla, Basay, Basay... ...con la teoría, la mando adentro, ¡gol! ¡Gol! ...que haría cuatro momentáneamente en su cara de Mato, pero falta mucho, además falta que se ejecute en esta pena máxima, ¿entonces? Espíndola, quiere decirle que no, ahí está Leandro, ¡Basay! ¡Gol! ...que haría falta, quite limpio por parte... ...de Puerto Carrero, pelota larga, ¡bien! ¡Epa, le queda solo a Basay, ¡gol! ¡Qué error de González y qué golazo! ¡Gol! ...que estaba... ...Jamba, justamente, despejaba en la zaga, ¡aparece Janga! ...el toque para el cachorro que va a tirar en el centro... ...saque de manos... ...quiere el gol el Manta... ...la pelota va a llovida al área, ¡basay! ¡Gol! ...bola... ...aah... 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 ...abultado, hasta el momento, para Manta... ...el mío es para... ...ahí está Basán... ...se viene Basán... ...remata... ...se le escapó el balón y tuvo el hack-trick... Acá se viene Ledesma, el toque por el interior con Balareso, el centro buscando a Bazán, está, tapó el arquero, otra vez desde el Washington, Guiñones. La recupera, Mila tiene otra vez Bazán, le va a quedar a Leandro, dio rebote el arquero, está. Otra vez Bazán, Bazán. Ha filtrado, aparece ahora el 10, el capital, Ledesma le pegó, y el ponte, la pelota se acaba de salvar Imagura, sí. Señor Ronald, ¿algún dato se puede? Está porque se viene Bazán, le va a pegar Bazán. Bien pillado, se da hasta aquí de mitad. Y juega con Bazán, acá está Bazán, y le cancha buenísimo de Bazán, está. Club hace. Complementa a Rosero, se la lleva de todas maneras Bazán, le va a pegar Bazán. Este le pega bien, este le pega, lo busca a Ledesma, le van a devolver la pelota a Bazán, acá está Leandro Bazán. Y Ludo a uno le pega de zurda. Tremendo remate. Más tranquilo el conjunto del Manta Fútbol Club, defendiéndose mucho mejor, sin ideas todavía regulares, cuidado. Atención que llega Bustamante. Sale de ese aturiadero para que del otro lado. Cuando se venga Sierra. La va a ganar Bazán. Probando nuevamente. Pero otro que viene jugando bastante bien. En el Manta. Va a dar eso para el cachorro de Mera, y este es con Bazán que le va a pegar al disparo al Marco. El rebote le va a quedar a Ledesma. Interesante, Alde. Número 19. Guay. Atención que la recuperan, le pega al Marco. Por poco le vuelve a salir a Bazán. Muy lejos de su arte. Gan, gan con la pelota, le pega a Bazán otra vez. Otra vez gana Bazán, en esta ocasión como un sacro. La pierde Godón. Se la lleva Bazán, atención, esta puede ser peligrosa Bazán. Está picando, Darían ver a Bazán que le quiere pegar al Marco. Creo que estaba picado de la vez pasada. El arquero, de todas maneras, la mandó al córner.